Nostalgia del exilio cubano por su tierra, la genialidad detrás del dictador y algunas otras historias con el periodista Abel González Chávez. Tuve la curiosidad de hablar con gente veterana del exilio que seguramente dejó parte o su patrimonio total confiscado por el gobierno cubano. Gente que debe volver a Cuba, no cree. Es decir, no cree porque no quiere volver a Cuba. No, no hay nada. El teatro tiene mucho conocimiento. Yo vine para la Gala de Quincean y abrí el primer teatro que existió aquí. Poner a Maduro que estudió en Cuba y lo prepararon. Videlca, ¿fue genio o loco o qué?